Ahora, ayer también empezó el operativo despegar a Macri por parte de los medios que siguen cuidándolo. Puntualmente en el diario La Nación, que sacó una nota sin firma, ¿sí? No, perdón, tiene firma, la firma Jaime Rosenberg. Acreditado en Casa de Gobierno. Claro, de lo que yo suelo denominar el periodismo mesita de luz. Porque viste que son esos periodistas que te dicen, el presidente estaba solo en su intimidad. Y pensó exactamente esta frase. Y te ponen la frase. Y decís, ¿cómo que anda a chequearlo? ¿A dónde? O estabas sentado en la mesita de luz y te metiste telepáticamente en la cabeza del tipo. O tu única fuente es el tipo que te pide que publiques eso para limpiarlo. Cualquiera de las dos opciones es mala. ¿Sí? La segunda es más verosímil, que es, hablate con Macri y te pidió por favor limpiame con esto. ¿Por qué lo digo? Porque así lo escribió. Dice, en la intimidad, Macri deja trascender que no conoce quién es Susana Martínez. La exsecretaria de documentación de la presidencia, a quien exespías señalan como la encargada de recolectar la información obtenida de los seguimientos ilegales. Y cita textura... Perdón, que me meta. Pero si es en la intimidad no lo deja trascender. Las cosas que suceden en la intimidad no trascienden. Y si lo deja trascender no es en la intimidad. Por eso me gusta llamarlo periodismo mesita de luz, porque estaba ahí. O sea, en la situación íntima de Macri estaba el periodista, que sabe. O sea, yo he leído notas donde el periodista sabe si se puso shampoo y crema de enjuague, o si se puso shampoo solo. ¿Cómo sabes eso? Bueno, en fin. Me lo dejó trascender. En la intimidad dejaron trascender. Bueno, y sigue, dice textual. No estaba cerca de Macri, su oficina en Casa Rosada estaba en el segundo piso. Mauricio no sabe quién es. Dicen en su entorno y aseguran que la foto en la que se los ve juntos en el búnker de Costa Salero en 2015, es una foto robada en medio de gente que se colaba y accedía al VIP en día del triunfo electoral de Macri. Y sigue el textual. Ni Marcos Peña, ni Fernando de Andrés tenían relación fluida con ella. Más allá de conocerla, destacaron en el entorno del mandatario. Andá a creerle que alguien se colaba en el VIP de Mauricio Macri y se sentaba, como la foto que hemos visto, al lado de Macri y su hija, Antonia, su hija menor, si no tenía un nivel de intimidad. Andá a creer eso. Ahora bien, el domingo Horacio Berbisky publicó fragmentos de una entrevista a la propia Martinengo, donde ella cuenta cómo es su relación con Macri. Y si no lo escucharon ahí, se los vamos a compartir. Van a escuchar ahora a Susana Martinengo, que es la que estaba a cargo de la recepción de la documentación en general de la Casa Rosada, pero que los espías que están declarando dicen que es con ella a la cual le llevaban los informes de inteligencia que hacían de manera ilegal y se lo llevaban a ella. La van a escuchar a Susana Martinengo, que es un nombre que ya a esta altura deberían conocer y si no lo conocen, anótenlo, porque es un personaje, todo indica, clave. Mauricio Macri dice que no la conoce. Bueno, esto contó ella hace mucho tiempo en una entrevista radial. La verdad que me encanta. Es un trabajo que yo vengo haciendo desde el 2007, que fui la jefa de despacho cuando el presidente era el jefe de gobierno y el pedido de él era la cercanía con la gente. Así que, bueno, es un honor acompañarlo. La libertad que nos deja para trabajar, porque después de esta libertad también tenés que rendir examen, ¿no? Es decir, yo creo que, no digo que ni sí ni no a lo político, pero que es un gran estadista. Como un estadista que también te marca a vos y te controla, en el sentido de decir, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? ¿O por qué esta persona llamó dos veces? Todo, evidentemente, tiene un informe. Que yo mensualmente le hago una estadística de todo lo que pasa en documentación presidencial. Bueno, ahí contaba que era su jefa de despacho desde que el tipo estaba como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, hace muchos años que está al lado de Macri Susana Martínengo, a la cual Macri en la intimidad dice que no la conoce. Bueno, escuchen un fragmento más de ella. Lo cuenta ella, ¿eh? Yo te aclaro que, bueno, todo lo que hago es a pedido de él. Cuando él me dio a mí una directiva, hay que cumplirla. Es una persona que te deja trabajar con total libertad, pero es muy exigente porque él es exigente con él mismo. Es decir, a mí Secretaría General, Fernando de Andrés, es una persona que anualmente me pide, a mí como a todas las direcciones que dependen de él, un informe de lo que ha sucedido, están pendientes. Yo recibo todos los mails, inclusive, que llegan a casa de gobierno por las distintas áreas. Y para mí es un placer también que confíen, porque vos tenés que tener personas de confianza a tu alrededor. Así que la verdad es que es un desafío, un honor. Bueno, dice que Macri le pedía las cosas y que ella se las entregaba a Fernando de Andrés, que era el Secretario General de la Presidencia. Bueno, Fernando de Andrés también recibía a los espías. Y eso figura en los registros, como ha publicado también Franco Misraji, y que lo han dicho los propios espías cuando han ido al Congreso. ¿Les parece poco? Bueno, continuamos escuchando a Susana Martinengo, directora, la que recibía la documentación de los espías para Macri, y que Macri dice que no la conocía. Escúchala. Yo empecé a trabajar en este proyecto en el 2007, ellos ya venían de antes, y la verdad que han creado un espacio, en lo personal, único. Único. Yo, mirá que he trabajado. Yo fui anteriormente, en otras gestiones, en la provincia de Buenos Aires, la primera mujer directora de seguridad. En un rol social, porque uno, es decir, si bien yo trabajaba con la policía de la provincia, y con la federal y demás, siempre fue un rol más desde lo social, desde un municipio. Y eso me enseñó muchísimo. Ahora, cuando pude hacer este acuerdo político, ¿sí? Para mí fue un honor. Desde 2007 trabajaba con Macri, como jefa de despacho y como directora de documentación. Desde 2007, ¿y Macri dice que no la conoce? ¿Y Fernando de Andrés dice que no la conoce? ¿Y Marcos Peña dice que no la conoce? Si es así, son unos irresponsables. Porque la dejan entrar al VIP, recibe la documentación de la Casa de Gobierno, recibe a los espías que le llevaban los informes al presidente, pero no es de confianza. Bueno, último audio de Susana Martínengo. ¿Susana Martínengo, diputada? No, no, yo, la verdad que yo acompaño al presidente. Donde yo, donde el presidente considere que yo soy útil, voy a estar. No, todos tenemos aspiraciones. Yo la escuchaba ayer a Carolina, que es una persona a la cual quiero y respeto, porque la humildad de esa mujer, y todos estamos acompañando un proceso. Acá, el único es el presidente de la nación. Lo que decida el presidente se va a hacer y vamos a acompañar desde el mejor lugar que podamos, apoyando el proyecto de él. El que está llevando el país adelante es el presidente. Los demás nos vamos a acomodar, según él diga, a dónde nosotros podemos estar cumpliendo una función, que algunos bastarán. No sé yo, no tengo ni idea, ni es tampoco una materia de charla. De charla. O sea, para que quede claro, si alguien no está cercano al presidente, no dice, yo voy a estar donde me diga el presidente. No, yo no digo, che, yo voy a estar donde me diga el presidente. Yo no soy parte de eso. ¿Sí? Susana Martinengo, que recibía a los espías en la Casa Rosada, que recibía los informes que le llevaban los espías, que está registrado por el registro de ingresos a la Rosada, que los propios espías contaron en la causa judicial y en el Congreso, que se reunían con ella y le llevaban la documentación, y ella cuenta que trabajó desde el 2007 con Macri, que fue su jefa de despacho, que tenía mucha confianza, que Macri le pedía directamente las cosas, y que en las charlas que tenía con él, no figuraba la cuestión de si era candidata a diputada o no, porque ella iba a estar donde el presidente dijera. Macri dice a través del diario La Nación que no la conoce. ¿Quién la habrá nombrado, no? Sí. Como diría Roberto Navarro, te toman por boludo. La diferencia es que te lo vamos a mostrar. Lo publicó Horacio Verbisky el domingo, estos audios los pasamos hoy, y los vamos a pasar todas las veces que haga falta. porque son pruebas, son pruebas de que esa relación existía, y de que esta persona recibía a los espías. Estos audios son públicos, son de una entrevista que estaba en internet, que la publicó Horacio el domingo, y que nosotros las estamos pasando acá. No estamos robando, no le estamos pinchando el teléfono a nadie, ni robándonos una escucha, ni nada de esto. Todo esto es información pública. Ahora, yo no la veo en Clarín, no la veo en La Nación, no la veo en Infobae, no la veo en Radio con Voz, no la veo en Perfil. ¿Qué pasa? ¿No se pueden pasar estos audios? La Nación, que tiene un canal de televisión, ¿no puede pasar estos audios? ¿Que son públicos? ¿O hay una decisión todavía hoy de proteger a Macri? Yo me acuerdo que Roberto contó, Roberto Navarro, que Macri y Vidal habían dejado paga pauta a futuro. ¿Se acuerdan de eso? Yo lo miré y decía, pero posta. Sí, 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 dejaron pago protección a futuro, con plata del Estado, ¿no? Y vos decís, ¿será eso? Porque si no, ¿cómo se explica? Que no estén pasando estos audios. Y que solamente pasen la versión de que Mauricio Macri dice que no la conoce. ¿Sí? O sea, pasaron millones de veces un audio robado a Héctor Timerman, donde Héctor Timerman le decía al presidente de la AMIA, le decía, sí, hablamos con los iraníes, ¿con quién querés que hablemos si ustedes están acusando a los iraníes? Y si los imputados son iraníes, un audio robado, que no decía nada, que no aportaba nada a la causa, y lo pasaron millones de veces solamente para reabrir la denuncia de Nisman. Porque con eso la reabrieron. ¿Qué pasa que no pasan estos audios de Susana Martínengo? ¿Se les cae todo? Bueno, miren lo importante que es que estemos acá y que existan medios como el Destape, como el Cohete, y como los pocos medios que estamos dando esta información como corresponde. Así que les pedimos, por favor, que se tomen el laburo de ayudarnos a que esto llegue a un montón de gente más. Porque si vos le mostrás estos audios a gente que no sea ni kirchnerista, ni peronista, que no haya votado a Alberto, que no haya votado a Cristina, que no le guste nada. Pero vos le decís, mirá, la mina lo cuenta. Bueno, te están mintiendo y capaz que cambiaría de opinión. ¿Eh? No es que, bueno, es opinable, el Ijalá dice una cosa, Leucocito dice otra, bueno, las dos campanas. No, Diego Leuco te está mintiendo y nosotros te estamos pasando un audio que muestra que la mina estaba relacionada con él y los archivos de los accesos a la Casa Rosada muestran que ella los recibía a los espías y los espías contaron que ellos iban y la veían a ella. ¿Qué más querés? Te están mintiendo. ¿Eh? Y nosotros queremos crecer no para comprarnos un departamento en Miami, no para ser más famosos, no para tener más canjes. Nosotros queremos crecer para que mucha más gente se entere y escuche esto. porque si lo escuchan después van a cambiar de opinión porque no es gratis escuchar esto y necesitamos crecer para esto, para que mucha más gente lo escuche, para que mucha más gente lea el destape y para que mucha más gente acceda a la información y después decida. Pero si no la informa no puede decidir. Necesitamos que esto crezca. ¡Gracias!